Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer un Ferrari de la Fórmula 1 Michael Schumacher del año 2000, esa ya es versión 2.0, un poquito más detalladito, aquí pues les estoy mostrando el Ferrari que ya más o menos vamos a hacer, no va a quedar exacto, pero pues vamos a intentar que nos quede bien, bien bonito. Entonces, lo primero que hay que hacer es obviamente coger plastilina de sobrantes o relleno, como siempre, en Colombia le decimos así, pero pues si ustedes quieren utilizar el término sobrantes no hay absolutamente ningún problema, no pasa nada. Bueno, acuérdense que son muñecos que son dañaditos y todo, que hacemos una masita y ahí lo utilizamos para reciclar la plastilina, como siempre. Lo que vamos a hacer es coger una buena porción de plastilina, el tamaño no se los digo porque todo esto depende de la plastilina o la cantidad que ustedes tengan. Entonces aquí el tamaño no es así como ni la cantidad es tan importante ahí decirles tanto de tanto porque no se puede. Aquí lo que hice fue aplanar un pedacito de plastilina y le hice dos cortes en diagonal para hacer las entradas de aire del carro. Y le inserté un palillito, como pueden ver, quedó una parte aplanadita y la parte donde se le hicieron los cortes va a ser donde va a ir, digamos, la trompa del carro. Donde le puse el palillo es la parte trasera del vehículo. Entonces lo que voy a hacer para la trompa es coger mas sobrante o relleno y voy a hacer una especie de cono mas o menos aplanado. Aquí le hago un corte, listo. Y ese conito mas o menos le vamos a cualificar sus esquinas. Aquí vuelvo a colocarle otro palillito donde le hicimos los dos cortes en diagonal. E insertamos con mucho cuidado el conito mas o menos cuadrandole ya les dije o aplanándole sus esquinas para que quede como un, no se, como un rectangulito cónico. En una especie de forma mas o menos así. Listo. Esta es la trompa del carro. Disculpe el sonido de los aviones pero da por pasar cuando estoy grabando. Bueno. Entonces tenemos ya la cabina donde va a ir el piloto y tenemos la trompa del carro. Aquí hice un rectangulito y lo voy a poner en la parte de atrás del vehículo con mucho cuidado. Ya les voy a mostrar. No se preocupen, tranquilos. Ahí está ubicado el rectangulito. Obsérvenlo, mírenlo, detallendo. Listo. Disculpen si estoy tapando un poquito la de esta pero igual ahí les muestro el proceso. Aquí voy a coger este instrumental y voy a hacerle una camita. Aquí en Colombia le decimos así a los hundimientos. A donde va a ir ubicado el señor Michael Schumacher. Pero pues yo la verdad hice la figurita y al final ustedes ya pueden colocar el piloto. Pueden hacerle más detalles. Aquí hago dos cortes en diagonal y con mucho cuidado una parte de atrás del carro nuevamente. Listo. Bien. Aquí les voy a colocar un triangulito para hacer la parte de donde hay ubicado el motor. Y un cilindrito que se va pegado casi a la cabeza del conductor. Aquí lo que hice fue coger plastilina de color rojo, aplanarla. Y como siempre vamos a recubrir el vehículo con rojo. Es rojo, sí. Es decir, no es negro, ni verde, ni azul. No, porque es Ferrari. Pues ya sabemos que la mayoría de los autos Ferrari son rojos. Entonces aquí sí obligatoriamente toca cubrirlo con color rojo. Entonces lo estamos tapando, tapamos todas sus esquinas, todos sus rebordes. Listo. Si ya saben que si no tienen la plastilina de sobrantes o relleno, entonces pueden utilizar el mismo color. O sea, en este caso es rojo, pues entonces van a utilizar rojo para recubrir todo el carro. No hay ningún problema. Eso es si no tienen plastilina de sobrantes. Ahora, si tienen plastilina de sobrantes, pues ahí sí pueden hacer lo mismo proceso que les estoy explicando en este momento. Lo importante es que ustedes puedan recrear las formas. Aquí lo que hice fue pulirlo un poquito con vaselina para mejorarle un poquito las líneas del carro. Que quede bien bonito. Muy interesante, bien chévere. Esta es versión 2.0, este se parece un poquito al Mercedes que hice en un video anterior. También es muy chévere, pero este es un poco más complicado porque tiene muchas, muchas cositas, mucho detalle. Este es una entrada de aire que el carro tiene debajo de la trompa. Entonces aquí hice una gotica aplanada y la coloco en la base donde va ahí la trompa. Ahí va. Listo. Pueden observarla. Está como un cono, si lo ven. Listo. La trompa queda levantada. Voy a coger rojo y con este rojito voy a hacer cuatro rectangulitos aplanados y los vamos a poner en las esquinas diagonales al lado. No, pues es como son unas entradas de aire que tiene el vehículo. Mismo proceso, arriba y abajo. Aquí lo estoy puliendo un momentico, discúlpenme, que pena con ustedes. Igual ya ahí les voy a mostrar todo, 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 todo. No hay ningún problema. Ya, ahí está. Arriba y abajo, cubiertos. Aquí estoy puliéndole, fusionándole un poco la parte de la estructura. O sea, el, digamos la ventila que viene en la parte de abajo. Listo. Continuamos. En Colombia se le dice pulir a detallar o a mejorar alguna parte o alguna cosa que quede más bonita o mejor hecha. En otros países no tengo ni idea cómo se dice. Perfeccionar también, sinónimo. Aquí cogí color negro y le estoy haciendo rectangulitos aplanados y le estoy poniendo ahí en la parte interna de las entradas de aire del vehículo. Y aquí estoy haciendo una camita donde va el piloto, la estoy recubriendo con plastilina de color negro la parte interna. Aquí estoy haciendo dos triangulitos que van ubicados al lado y lado de la cabina para proteger a nuestro piloto, Michael Schumacher. Sí, yo sé que está muy malito, que apenas se está recuperando. El tipo fue uno de los mejores corredores del mundo. Ah, bueno, les iba a decir una cosa. Esta grabación se hizo en tiempo real, o sea, el video se demora media hora y media hora fue lo que me demora haciendo este carro. Aquí estoy sobreponiéndote dos rectangulitos aplanaditos al lado y lado de la cabina para ensancharla un poco más. Ya está cogiendo forma nuestro carro, se ve muy chévere. Como pueden ver, la trompita queda elevadita. Eso es muy importante esa parte. Y van a ver por qué. Aquí le hago como una especie de saliente que va en la cabina del carro. Otro triangulito aplanadito. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Esperemos que siga creciendo el canal. Gracias a sus suscripciones. Lograr por fin los mil suscriptores. Es un reto, pero pues ojalá se suscriba más gente a este canal. Aquí estoy colocando un palillito. Lo partí por la mitad y pues coloco dos idos en cada lado, en lado de lado, para que quede como una especie de triángulo. Y lo recubro con negro. Aquí entonces los tapo, digamos los recubro. Y debemos de respetar la forma triangular pues porque ahí vienen ubicadas las llantas del carro. Y ya van a ver como quedan, disculpen si tapo un poquito, pero igual ahí van viendo el proceso. Listo, entonces son tres y tres en cada lado. Y más o menos deben de calcular que va como en la mitad de la trompa, en la mitad del triangulito. Porque debemos dejar espacio al alerón delantero inferior de la trompa. Aquí hice un rectangulito y lo pongo en una parte de atrás para ubicar el alerón trasero. Este rectangulito es de color negro. El carro es un poquito complicado. Dije que es versión 2.0. Tiene mucha cosa. Mucha, mucha, mucha cosa. Aquí hice una especie de triangulito. Y ya van a ver como lo voy a ubicar. Denme en un momento. Ya les muestro tranquilos, no pasa nada. Ahí ya lo ubiqué como pueden observar. Va la parte plana, va hacia adelante. Y la parte como donde está una puntita, va en la parte de atrás. Este carro tiene mucha tecnología, entonces es muy, muy, muy complejo. Aquí está el otro lado. Son como unos alerones, más o menos. Es un cortecito. Y les muestro cómo queda. Aquí voy a poner un palillito en la parte donde va el rectangulito negro para la cola. Para hacer el eje trasero. Y recubrimos el parellito sin partirlo, con color negro también. Pero esta vez si lo recubren, que quede como un rectangulito. Hay que taparlo bien para que no se vean los palillos. En las fotos finales, ya ustedes van a ver el carro ya super detallado. Esto digamos que aquí les estoy dando como una especie de tips. Ya ustedes pueden detallarlo con adornos. Todo lo que quieran. Aquí posee otro palillito. Ese si está partido para la mitad. Y lo coloque ahí en la transmisión para mejorar la resistencia de nuestro vehículo. Ahí está. Espero que se vea muy bien. Mirenlo. Ahí está a su plenitud. Listo. Continuamos. Corro esto para hacer una especie de difusor de aire que viene en la parte de abajo del vehículo. Entonces, como plastilina negra, la plano mucho. Hago un rectangulito. Lo corto. Ya les muestro. Esto va en la parte de abajo. Y esos dos rectangulitos medio aplanados van al lado y lado de la parte trasera del carro. Ya les muestro. Ven un momentico. Tranquilos. No desesperación, por favor. Ahí está. ¿Listos? Mirenlo. Amplio un poco el ángulo de la cámara. Bien. Entonces, son dos rectangulitos al lado y lado de la parte trasera del carro. Y un difusor de aire en la parte de adelante y debajo de la saliente de color rojo. Ahora vamos a las llantas. Ya sabemos que son cilindritos de color negro. Las llantas, si quieren hacerlas más grandes, pero las pueden hacer más grandes. Yo aquí las hice más o menos a escala del carro. O sea, no son ni muy grandes ni muy pequeñas. Pero esos sí tienen que ser muy anchos. Ahora vamos a poner un marcadorcito. Acuérdense que aquí en estas clases de plastilina, digamoslo de cierta manera, se utiliza el material que haya, que ustedes tengan a la mano. Aquí hago los huecos donde van los rines de las llantas. ¡Gracias! Gracias. 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 Es como una ventanita. Acuérdense que este es un Ferrari del año 2000. Casi veinte años. Entonces ahora hacemos unos circulitos para hacer la simbología de los patrocinadores. Pero pues aquí no voy a ponerlos. Simplemente estamos haciendo aquí como una especie de logo. Sencillo. Listo. Al lado y al lado de la cabina. Aquí viene la cámara. Un rectangulito aplanado de color negro. Y otro rectangulito en forma de T. Encimita. Ya si quieren ponerle pegatinas o alguna cosita. Bueno aquí voy a hacer una cosa también importante. Voy a colocarle en la parte de atrás dos óvalos de color negro. Porque ahí es donde están los escapes, los tubos de escape del carro. Ahí pueden observar dos ovalitos aplanados de color negro. Al lado y al lado de la parte trasera del vehículo. Y tomo plastelina de color gris. Esperen que con blanco voy a hacer una cosita. Disculpen. Tengo una linecita aquí de Soria. Que es de la publicidad del carro Ferrari. Que es blanco con rojo. Lo pongo un poco atrás de la cabina. También, osea, ya en las últimas fotitos están los últimos detalles. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Pulgar arriba. Recomienden mi canal. Vuelve y juega. Muchas gracias a todos. Y hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.